Y hasta luego de esta herida, ahora viene de más No te vas a sentir bien, no te vayas, no me quiero No te vayas, no te vayas, no te vayas No, no te perdonaré, no te salgo No te vas con mi alma, no te vas a olvidar Hoy no te vayas de ti, no te vuelve a dejarme No te vayas, no te vayas, no te vayas No te pudo a no tiene tortura, no te vas a pedir No te vayas de ti, no te vayas Yo te vayas, no te vayas, no te vayas Y tú quita wa las delato de mi mano No te vas con mi alma, no te vayas есь alcalde, me resuelves Hoy ya no te vayas Mejoraron que fue el enemigo, me superé, mejoraba, no me metí a volver, me maté, me lloraron jamás de ver. Sí, claro que estoy llorando, desde la noche te amo, pero no empieza como de seguida, hasta que te vas, te vas a solicitar, me lloraron jamás de ver, me metí a volver, me maté, me lloraron jamás de ver. Por si te haré sentir, no te va a neg Francia Me judo a volverte a morir Y el peor que tú te amé Por si te haré un mejor amigo Yo te voy a volverte a morir Yo te digo Dios con un beso de mi rabio Con tu lugar dejé la luz Yo te voy a por todas las cosas De amor a todos Yo te voy a volverte a morirte a morirte a tropezar un paso que no se quiera, que no se ha conocido, porque me declaro con peores de río y que no se ve en el pan amarillo, jamás que no me teman de mí y yo ya no me amaré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!